Compas Nayarit nos necesita y es que el paso del huracán Huila dejó aproximadamente 180.000 damnificados de los cuales 100.000 tuvieron pérdidas totales de acuerdo con datos del desgobierno del estado. Los municipios más afectados son Guajicori, Acaponeta, Tecuala, Ruiz Rosa Morada, Tuxpan y el Nayar. Los Sandovales es una comunidad nayarita que prácticamente desapareció del mapa al quedar sus casas enterradas por toneladas de lodo que arrastró a su paso el desbordamiento del río Acaponeta. Hoy parece un pueblo fantasma donde deambulan algunos de sus habitantes sin rumbo y sin esperanza. Supuestamente el desgobierno ya presentó los trámites para que se emitiera la declaratoria de desastre natural y así poder obtener los apoyos económicos para enfrentar la contingencia. Pero aquí tenemos muchas dudas. Esperemos que lleguen a donde deben. Pero como ustedes saben que le encanta también criminalizar indígenas, despojar de sus tierras, mandando a ganaderos entre lacras por ahí del grupo del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, esa es la situación. Comenta el desgobierno que activó una cuenta para recibir donaciones y apoyar a los damnificados. El que lo desee hacerlo desde algún punto de la república, aunque yo les digo que no lo hagan, pero si tienen confianza en ello, y pues para los que van en el extranjero, está en la sucursal 73 en la cuenta 7129 de Banamex, pero como les digo, hay que tener cuidado. Hay centros de acopio para recibir víveres. Uno será ubicado en el DIF de Nayarit y en la Universidad Autónoma del Estado. También en Coyoacán, en la Plaza Centenario, justo a un costado de la parroquia Don Juan Bautista, en la Ciudad de México, como se los vuelvo a mencionar. De hecho, el día de hoy se estaban recibiendo donativos. Esperemos que abran más, como en el caso también de Polanco, en Campos Elíseos 385, piso 8 en esa zona de la Miguel Hidalgo. Desde Jalisco a la Universidad de la UEDG, la Autónoma, también el TEC de Monterrey y el Hospital Viejo abrieron centros de acopio. Desde el 24 de octubre hasta el 3 de noviembre, los DIF de León, Guanajuato y Salamanca recibirán donaciones de 9 de la mañana a 7 de la noche. Se necesita principalmente agua embotellada, ropa en buen estado, alimentos no perecederos, colchonetas y cobijas, pero en buen estado y que no traigan cosas, como ya ven el desgobierno de Sinaloa lo que hizo y que ya después salieron los disquehéroes, los disquecaritativos del cártel de Sinaloa, ¿no? Bueno, medicamentos, artículos para bebé, artículos de limpieza doméstica, artículos de aseo personal y alimento para mascota. También hay centros de acopio en la Cruz Roja, tanto en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Guanajuato. Pues cualquier cosa que tengamos de los centros de acopio, compas, se los haremos saber. Y si ustedes tienen algo que decir, pongan en los comentarios qué otros centros de acopio hay en la Ciudad de México, Estado de México, en alguno de sus estados. Por favor, compas, Nayarit nos necesita. Y pues hay que ayudar de algún modo, porque pues ya ven el desgobierno, aunque haga declaratoria de emergencia, pues no soluciona la situación. Ustedes saben por qué. Hay quienes más favorecen. Pero bueno, en fin, estamos al pendiente de los habitantes de esa zona, sobre todo que viven en comunidades indígenas y que pues han sido golpeadas por la violencia, ahora por las lluvias. Saludos, compitas.